Si tú supieras que estoy muriendo por verte Llamarte a medianoche pa' decirte que estás en mi mente Si tú me vieras hoy, creyeras que estoy demente Por nunca más despertar solo para poder soñarte Pero lo sé, perdí mi oportunidad por siempre Y me tengo que conformar, aunque de veces nunca me pienses Ahora te vas a ir, te vas con él y vida te extraño Como te extraño, te vas con mí, te puedo hacer Solo te extraño, quieto, te extraño Te vas a ir, te vas con él y vida te extraño Como te extraño, te vas con mí ¿Qué puedo hacer? Solo te extraño, quieto, te extraño Camino por las calles solo y sin argumento El tacto se me da y comienzo a sospechar Si soy de cemento, pensé haberte visto por allí ¿Qué puedo hacer? Solo te extraño, quieto, 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 quieto Te vas a ir, te extraño, quieto, 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 quieto Te vas a ir, te vas con él y vida te extraño Como te extraño, te vas a ir, ¿qué puedo hacer? Mírame, solo mírame, mírame, volteate, quiero verte reír, para poder vivir, y aunque estés con él, espero que sepas que no te van a mirar como yo. Y a pesar de mi error, nadie te quiere como yo, te vas a mí, te vas con él, te vas a mí, ¿qué puedo hacer? Solo te extraño, quieto te extraño, te vas a mí, te vas con él, y no te extraño. Mírame, solo te extraño, quieto te extraño. ¡Gracias!